Chan, 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 chan. A ver, vamos a bajar un poquito la calidad. Qué onda, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo me encuentro muy bien. Si me notan hablar un poquito abajo, es que ya es de noche que estoy grabando, pero estamos nuevamente aquí en Black Labs, Tierras Negras, y estamos en modo Survivor. Iba a meterme a Battle Royale, pero la verdad que o sea, no había muchas personas. Nomás vemos a una persona que tiene sus ropa interior de corazones, pero bueno, yo creo que ya nosotros vámonos a comenzar el el Survival y a ver qué tal, cómo nos va. Ya tiene mucho tiempo que no jugábamos Tierras Negras, pero pues bueno. ¿Qué pasó? Aparecer. Se ve un poquito lagueado, quién sabe por qué. Puede ser por la nueva actualización, probablemente. Pero me está yendo bien. Yo creo que unos 50 FPS, 60 tal vez. Uy. Uy, uy, uy. Tan pronto me están atacando, ¿eh? Tan pronto me están atacando. Primeramente lo que vamos a buscar es un armamento. Corre, 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 corre. Uy, uy, uy. Oh, tenemos arma. Bien. ¿Cómo se cierra el inventario? ¿Cómo se cerraba el inventario? No me acuerdo. A ver. Inventario. No me acuerdo cómo se cerraba, chicos. Equipo. A ver. Inventario. Ah, con E. Ahora sí, vamos con el arma. Escucho tiroteos por acá deben de estar, ¿eh? Están muy cerca. La verdad que me han contado... Uy. No los veo, no los veo. Me han dado mucho este Survivor. Tiene muchísimas cosas que se pueden hacer, obviamente. Vamos a continuar todavía por acá. Cerramos la puerta con T. Uy. No, no, no. Yo me la cerré. A ver. Ahora sí. No quiero sorpresitas. Primero vamos a buscar más munición de armamento. Y creo que vamos a atacar por arriba. Creo que va a ser lo mejor. A ver. Tal vez si encontramos algo, tal vez no. Es que no va a nadie. Yo sé como, obviamente, que le bajé las gráficas. Para que me vaya un poco más fluido. Pero me corta el rango de visión, entonces... Sí está un poquito difícil. Pero bueno, vamos a bajar a investigar. A ver qué podemos encontrar. Así como les decía, este ya es de noche. Por eso estoy hablando muy suave. Muy, muy quedito. Por lo mismo. Que ya están todos dormidos. Pero bueno. A ver. Uh, la la. Este me va a ayudar. Este me va a ayudar. A ver, a ver, a ver. No hay suficiente espacio. Uf. Necesitamos esta. Esta esta quiero. Pero ¿cómo me deshago de las cosas? A ver. Ah, que me quedé con las armas anteriores, ¿no? Entonces... A ver. Soltamos esta. Y vamos a agarrar esta. No puedo. A ver. Soltar. Soltar. Vamos a ver si así me da. No, no puedo. Rayos. A ver. Ah. No sé. Es que esta me va a ayudar. Por si tiro de lejos. A ver, a ver, a ver. Pues bueno. La soda. Creo que la voy a consumir. Ah, no. Estoy bien. Estoy bien de comida. Estoy bien. Chicos, no sé qué hacer. A ver. No puedo. Está sonando algo. Creo que me la voy a decir. La voy a llevar, ¿eh? Prácticamente la voy a llevar. A ver, ¿cómo nos va? Sale. Oh, ahí está. ¿Puede llevar esta ahora? A ver. No, no puedo. ¿Puede llevar un arma chica? Yo creo que sí. Sí. Sale, pues así lo vamos a hacer. Bien, escucho sonido. No sé qué será eso, pero bueno. Vamos a continuar, a ver. Bueno, por aquí no hay nada. Tenemos que explorar. Allá abajo veo que hay, este. Sí, hay mucho movimiento, ¿eh? Hay mucho movimiento. A ver, a ver. Sale con eso. Creo que los puedo. Es que no sé dónde. Me voy a animar a bajar, ¿eh? Para, a ver, explorar. Sí, creo que voy a bajar, chicos. Voy a llevar el arma secundaria. Y empezar a cazarlos, ¿eh? A ver qué tal, qué tal nos va. Voy a cazarlos. Que anteriormente este juego lo estaba jugando con... Uy, esto me va a ayudar. Unos prismáticos. Me va a ayudar para... Este, ¿qué le estaba comentando? Ah, para poder verlos de lejos, ¿no? Ah, en las últimas partidas estaba jugando con Shanti, pero pues ya no nos hemos visto. Seguimos, seguimos explorando. Ahora sí. Sale algo que veamos. Sospechoso, pues, a darle. Parece que ahí abrieron, ¿eh? Parece que abrieron. Bien. Hay una camioneta. Voy a armarme. Ah, ya los vi, ya los di. Uh, la, la. Son dos, son dos, son dos, son dos. Creo que sí los puedo agarrar. A ver, a ver. Ahí está. Bien. Falta uno, falta uno, falta uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te voy a tener cuidado. Uh, la, la. No me ha visto, no me ha visto. Ahí está. Le di, le di, le di. Van a bajar. Uh. No, no, no. Uy, 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 uy. Corre, 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 corre. No. Ah. Es un equipo muy grande, chicos. Es un equipo demasiado grande. Pensé que nada más eran dos, pero el equipo está grande. Hitman. No, está, está complicado, está complicado. Muy bueno. Muy bueno, pero... Sinceramente son muchísimos, ¿eh? Son muchísimos contra uno. Todos estaban contra mí. Vamos a ver otra vez si lo podemos conseguir. Eh. Pues. Vamos a ver. A dónde nos queda mejor. Elegí así como a random. Bien, estoy en modo random. A ver. Que cargo un poquito. Ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que tenía... A ver esta. Y ya. Estamos un poquito alejados, ¿eh? ¿El mapa cómo? ¿Cuál era el mapa? El mapa era con M, ¿no? A ver. Estamos muy alejados. No creo que los encontremos prácticamente. Y no vi dónde estábamos. Ese fue mi error. No ver dónde estábamos. Pero bueno. Creo que la mejor opción era agarrarlos de lejos. Bien. Tenemos esta arma. Creo que nos quitaron todos, ¿eh? Todo creo que nos quitaron. A ver cómo estoy. Ah, no. Ya tengo. Ya tengo este... Gafas. Vale, vale, vale. Voy a agarrar esto. Tal vez sí pude haber sobrevivido, pero... Haberlo hecho mucho mejor. Pero bueno. La cosa es este... Pues buscarlos, ¿no? A ver. Acá hay algo. Cerillos. ¿Para qué no servía? No me acuerdo para qué servía, pero... Vamos a investigar. Ah, botiquín. Este sí me va a ayudar. Bien. Vamos a probar el arma. Uf. Esa es una escopeta. No. Creo que es una como cuerno de chivo, ¿no? Más o menos. A ver. Vamos a ver por acá cómo nos va. Tenemos unos prismáticos que estos nos van a ayudar. Probablemente si no ahorita los tiramos. Por el momento tenemos una revólver. Ya tenemos una... Gafas. Esas gafas se ven más chidas, pero bueno. Yo iré con las que tengo. Normal. Voy a agarrar más... Más este... Más comida. Más comida y... Y... Y agua. Que eso me va a ayudar para moverme por todo el mapa. Entonces, pues bueno. Ahora sí vamos a seguir. No sé si exploramos más la casa. Pero a ver. A ver qué encontramos por acá. Ya escuché movimiento. Vale, vale. Escuché movimiento. Escuché movimiento. Uh. Viene eso, chicos. Esta me va a ayudar. Más que esta me va a ayudar. A ver, a ver. Soltar. Soltar, soltar, soltar. A ver, a ver. Bien. Esta me va a ayudar. Es una escopeta. Ah, obviamente a corta distancia. Ahora sí vamos a movernos. A ver si encontramos un arma por ahí, eh. No sé para dónde ir. No sé para dónde ir. Sinceramente voy a poner mapa. A ver. No, estamos muy alejados. ¿Dónde estarán, chicos? No me ubico. Ah, ya sé para dónde estamos caminando. Bien. Tengo... Concrete. Concorde. Y... Hasper. Creo que voy a ir para Hasper. Me conviene ir un poquito por allá. Por Hasper. Pero necesitamos un vehículo. Una moto. Por lo menos algo. Bien. Voy a llevar los prismáticos. No veo nada por el momento. Uy. Chicos, chicos, chicos. Uy, uy, uy. Tento. No. No puede ser. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Pero me dieron. Me dieron. Muy cañón, muy cañón. Está genial, está genial. Está muy bueno, chicos. Ese hombre anda con calzones. Y qué rarísimo, chicos. Pero bueno. Estuvo bien estas pequeñas partidas de Black Labs. Para poder checarlo. Pero vamos a dejar aquí este corto videito. Es un corto videito. Porque quería mencionarles que si vamos a seguir jugándolo. Me ha gustado muchísimo. Y si quieres seguir viendo más de Black Labs. Tierras negras. Denle un super like. Nos vemos en el próximo video. Y cuídense mucho. Corto videito. Pero creo que entretenido. Para volver a no perder el estilo por ahí, ¿no? Pero bueno. Nos vemos, chicos. Bye.